¡Gracias! Bueno, el evento básicamente es un evento de descubrimiento y crítica de servicios y productos digitales, no descubro nada, básicamente los dos productos a presentar hoy y todas las veces que se viene este evento es tener una foto fija de cómo funciona el producto en cuestión presentado y necesariamente se tienen que tocar tres patas, que una es el stack tecnológico, otra es el modelo de negocio y anteriormente las decisiones de diseño tomadas al respecto y con eso más o menos nos hacemos una idea. Estas tres categorías no siempre son aplicables a todos los productos y servicios, es más o menos orientativo pero está bien tocarlas siempre. El primer producto que se presenta hoy es Aplázame, nunca ponéis la tilde en el logo, la RAE ya sabes que pasaría factura. Bueno, Aplázame es un producto muy chulo, es un método de pago que os explicará Fernando, su fundador y CEO, Fernando Cabello Stolfi y el Product Designer que es Manu Gamero. Bueno, es un producto con una magia que va por detrás impresionante y a pesar de la complejidad que tiene, la matemática que tiene detrás y insisto, la complejidad en el backend se integra de manera maravillosa en cualquier checkout y es un producto con un futuro tremendo. Ahora nos lo explican con más detalle. Y luego, bueno, Jovan Talent, un servicio, bueno ahora, ¿cómo se llama? Bueno, nos lo explicarán, nos lo explicarán con más detalle y con menos nervios, Pedro Torrecillas, perdón, Teo Ruiz, el VP de Ingeniería, el Joe Biden de Jovan Talent y otro Joe Biden que es Pedro Torrecillas, el VP de Producto. Os quería presentar antes un producto que salió muy brevemente, no voy a entrar en detalle, un producto que Eric Torenberg, uno de los fundadores de Jovan Talent, de Product Hunt, sacó ayer un producto muy chulo que tiene una aplicación limitada en Madrid o fuera de San Francisco, pero que está muy bien y básicamente, si buscáis en producthunt.com, salió ayer, o sea que debe seguir estando muy arriba, además de que es uno de los fundadores y seguramente se conozca el algoritmo de relevancia. Básicamente uno se inscribe y puede entrar en contacto con o bien emprendedores o bien con técnicos o bien con diseñadores o bien con fondos de inversión interesados en su idea, pero en vez de publicarlo públicamente, esto entra en un canal muy discreto, a discreción de Eric Torenberg y poco más, está la gente de Y Combinator también ahí detrás, algún fondo de inversión y ellos privadamente te ponen en contacto con, ya te digo, estas personas de relevancia que comparten las mismas preocupaciones que tú y los mismos intereses y en el caso de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York hacen efectivamente reuniones físicas, eso lo traerán en el futuro a Madrid, a Londres y Berlín. Echarle un vistazo porque mola, es un poco elitista hasta cierto punto, pero puede molar la verdad, la idea. El evento de hoy está patrocinado por Sogeti, al que le debemos estas maravillosas cervezas que estáis tomando y que se pueda realizar y os animo a que os metáis en esta URL porque están buscando empleo, están buscando trabajadores y me consta que es un sitio fantástico donde trabajar, especialmente con tecnologías de Microsoft y tal, pero muchas otras cosas, ciberseguridad, etcétera, y mola mucho. Ahí están las cervezas. Aquí tenéis la Wi-Fi, por si queréis daros de alta, lo dejo un segundo, es Campus Community y el password es Make It Happen, todo en minúsculas, sin espacios. Va como un tiro. No descarguéis porno, por favor. Ya, estaba viendo alguno ahí. Bueno, y ahí tenéis el hashtag por si os apetece decir meteros conmigo o lo que sea, el Twitter Handle, ahí lo tenéis también, podéis meteros conmigo abiertamente. Y ya está, bueno, ahí tenéis el contacto. Pues nada, Fer, Manu, cuando queráis, todo vuestro. Ah, tenéis cada uno de los productos, perdonad, es que lo doy por hecho y soy medio bobo. Cada uno de los productos se presentan en media hora aproximadamente y luego tenéis 10 minutos de preguntas que os animo a que hagáis sin límite. Posteriormente luego tenemos una o dos horas para estarnos ahí con las cervezas y esta gente se quedarán aquí. Y nada, les podéis hacer todas las preguntas que queráis, ¿vale? Bueno, hola a todos. Gracias por venir, muchas gracias a la organización por habernos invitado y darnos la oportunidad de que os contemos qué hacemos en Aplazame y por qué pensamos que estamos revolucionando un nicho pequeño pero tremendamente prolífico, ¿no? Como esas riberas maravillosas después de cruzar campos secos, ¿no? Como esas riberas maravillosas de ríos en las que de repente hay un vergel, ¿no? No sé si alguno de vosotros ha estado alguna vez en Marruecos. Pero se me viene a la imaginación la promesa de la cashback. La cashback son esas construcciones de barro rojo prácticamente radiante a las que solamente llega el viajero que está dispuesto a perder de vista la línea de horizonte, ¿no? Te pierdes por el desierto. Y de repente emerge ese color rojo casi siempre al lado del contraste alucinante del verde del vergel. Esa es la tierra prometida. En Aplazame pensamos que hemos encontrado nuestra cashback y la verdad es que estamos encantados. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros ofrecemos un producto que permite a los comercios incrementar las ventas usando la financiación como palanca de marketing. Y esto, que es una cosa que parece difícil de entender, pero es una cosa que lleva haciendo una empresa de brick and mortar en los últimos 25-30 años en España. reto a la audiencia a que me dé un nombre. Bueno, ¿más nombres? Brick and mortar, la empresa que más vende consumo de España. Bien, el corte inglés. El corte inglés consigue convertir la financiación en una palanca de venta y lo lleva haciendo 25 años, ¿no? Y eso es una cosa que, curiosamente, no se ha trasladado al mundo digital. Existen aquellos que, de repente, ofrecen servicios de financiación en el punto de venta, pero algunos de los nombres que se han dicho por aquí, gracias, no los voy a repetir porque quiero ser elegante, pero prometen la casva y no es una casva, es un jardín del héroe Merlin. ¿Y por qué es un jardín del héroe Merlin? Porque pierde un elemento fundamental que yo creo que tiene que tener cualquier servicio que se honre digital en el siglo XXI, que es la sincronicidad, la instantaneidad. No me vas a esperar, o sea, te pido crédito, dámelo, dime que no. Si eso, dime que no, ¿no? Pero no me digas, ya veremos, ¿no? O pásame, no, no. ¿Te doy crédito o no te lo doy? ¿Quieres crédito? Sí, pues te lo doy o no te lo doy, ¿no? Entonces, curiosamente en España pues tampoco existían muchos servicios que cumplieran esa promesa, ¿no? Y nosotros nos hemos ido por esa vereda. Gracias. Es un nicho pequeño, ¿vale? Porque la economía mundial es gigantesca. Voy a hablar sobre todo de economía real. La financiera no me interesa demasiado, excepto por lo que nosotros hacemos. El abandono de carrito es un tema recurrente, tal. La mayoría de los e-commerce y de los oferentes de servicios de marketing para la recuperación de carrito y tal se llaman a la boca acerca de las magnitudes. Pero conviene recordar de cuánto estamos hablando. Según Business Insider, en el año 2015 se van a abandonar carritos por importe de 4 trillones de dólares, que son como 4.000 billones medidos en España. Una cantidad ingente. Cualquier pequeña recuperación que se consiga en torno a eso, pues claramente supondría una mejora tanto en el top line, es decir, la línea de ingresos de la tienda, como en el bottom line. Porque además la recuperación de carrito se produce en un momento muy cruel para el e-commerce, o mejor dicho, el abandono de carrito. Se produce después de haber incurrido en todos los costes de adquisición del cliente. Eso es cruel. Casi mejor que no hubiera llegado tan lejos. Existen muchísimas razones por las que se abandonan los carritos. Hay mogollón de encuestas. Nosotros nos centramos en dos razones que son recurrentemente mencionadas en las encuestas. La primera es la falta de desequibilidad. Y déjame poner un ejemplo que lo aterriza. Cuando Apple lanza un nuevo Mac, ¿quién no ha soñado o quién no ha hecho lo que yo he hecho muchas veces? Que es lo de, a ver, voy a meter la memoria a tope, voy a meter el i7, venga, fuerte, voy a comprar todos los conectores, porque coño, tío, en casa del pobre no se pasa hambre. A tope, ¿no? Y luego obviamente no lo vas a comprar, porque te sale en una cuenta que no te puedes permitir, ¿no? Eso ocurre muchas veces. Hay mucha gente que lleva lejos el deseo, hasta el punto de expresar qué es lo que quiere, a sabiendas de que si se le piden todo de una vez no se lo puede permitir. Eso es la falta de desequibilidad. Y luego la otra es otra que también está explotada en el mundo de los medios, ¿no? Me divierte mucho el anuncio de Kayak, ¿no? Del tío que está siempre comparando, porque siempre existe la posibilidad de ahorrar un céntimo en tu billete de avión a Mallorca, ¿no? Que vale 87,33, pero claro, si lo has encontrado por 87,33, a lo mejor hay un sitio en el que lo puedes encontrar por 87,29, ¿no? Y entonces, bueno, claro, abres una ventana más y te sigues buscando. Eso se llama la sensibilidad al precio. La compra por internet, como facilita la comparación de precios, una de las cosas que exacerba es precisamente la sensibilidad al precio. Y la sensibilidad al precio también es un killer. Yo, por ejemplo, corro y me compro zapatillas. Bueno, pues casi tardo más en encontrar el proveedor de las zapatillas que en decidir la zapatilla que quiero tener. Porque como sé que aquí la puedo, si la he encontrado aquí, entonces tengo que esperar, entonces sé que me van a mandar un cupón, me convierto en el típico cabrón que sé que las puede conseguir más bajas, pero al final tardo más tiempo en comprarlas, tengo sensibilidad al precio. Claro, la sensibilidad al precio es tanto más relevante cuando la compra se produce en un solo pago, pero cuando de repente tienes la posibilidad de pagar de manera fraccionada, la sensibilidad al precio se convierte en una cosa menos importante. Y esas son dos de las motivaciones principales, si queréis, que nos llevaron a desarrollar a PlazaMem. Ofreciendo crédito instantáneo para compras online. Incrementando la asequibilidad y reduciendo la sensibilidad al precio. He tenido una idea y la verdad es que me ha salido mal. La idea ha sido encargarle la presentación a nuestro Chief Interaction Designer, aquí presente, Manu Gamero. Y además lo he hecho de una manera bastante trilera, porque se enteró ayer que tenía que preparar una presentación. Y entonces él se ha cobrado la venganza dejándome la parte más aburrida de la presentación. ¿Por qué creemos que hay una oportunidad de mercado? Porque otros lo están haciendo. Así de simple. Otra cosa es que lo estén haciendo como lo estamos haciendo nosotros. Pero cuando de repente me puse a pensar, vale, ¿y cómo ha valido el mercado? Y todo el mundo te habla de los cuatro pasos para la epifanía de Stephen Blanc, o el Lean Startup de Stephen Rice, y todas estas. Digo, joder, para ponerme a hacer un cuestionario, mandárselo a amigos y tal, y no sé qué. Digo, joder, casi voy a hacer una cosa. Voy a ver si puedo subcontratarle a alguien ese proceso tan tedioso. Y básicamente se lo subcontré a Google, se lo subcontraté a Google, y le pregunté a Google si había gente haciendo esto. Y me dijo, sí, hay gente gigantesca. Bueno, ya sabía que existían en realidad. La empresa decana en este espacio se llama Klarna y está operando desde el año 2007. Klarna tiene una historia más bonita, porque los fundadores de Klarna son unos tíos que definen el modelo inicial de Klarna como un proyecto de final de carrera en su máster en Economía de la Universidad de Estocolmo. O sea, que de repente esos proyectos y tal, de fin de carrera, de voy a montar un startup y tal, pues algunos salen. Las últimas valoraciones implícitas de Klarna la valoran en 2.500 millones de euros. Es una de las empresas europeas que ha alcanzado mayor tamaño y desde luego en el mundo de los pagos compite con Adyen por el primer puesto en cuanto a valoración en Europa. La valoración es simplemente un indicador o un proxy de lo relevante que es. Klarna hace algo muy interesante, que es hacer accesibles los productos online a los clientes. En Estados Unidos también existen antecedentes. El antecedente o el decano en Estados Unidos se llama Bill Pay, lo compró PayPal y ahora se llama PayPal Credit. Pero quizá más interesante que eso es que hay un personaje, que seguramente la mayoría conoceréis, que se llama Max Lefching. Max Lefching es cofundador de PayPal junto con gente como Peter Thiel o Elon Musk. Y Max Lefching, que es un tío listo, inteligente, yo le presupongo a cierto nivel de inteligencia, de todo lo que puede hacer, lo que decide hacer hace dos años es montar una empresa que se llama Affirm. Muchos nos señalan, oye, ¿cómo os parecéis a Affirm? Y digo, joder, pues sí, nos parecemos todo lo que podemos. Todo lo que podemos. A los buenos intenta parecerle todo lo que puedas. Os digo cómo fue el día uno de Aplázame. El día uno de Aplázame fue recolectar todos los manuales de integración de empresas que pensábamos que hacían lo mismo o algo parecido e intentar hacer ingeniería inversa desde la documentación de la API para lo primero definir un primer modelo de estructura de datos. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema con eso? Estaban publicados. Obviamente aprendimos muchísimo y con el paso del tiempo aprendimos a tener criterio propio. Oye, ¿sabes qué? No me gusta tanto cómo estructurar la información Affirm. Yo creo que podemos definir o espiritualizar mejor la experiencia de carrito en global. Y estoy seguro que Affirm no lo tiene mejor que nosotros. Primer aprendizaje para mí. Imita. Todo lo que puedas. Eso sí, no te conformes con imitar. Una vez que hayas desarrollado un criterio propio, propon tú cuál es la mejor experiencia, cuál es el mejor uso, cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Nuestro modelo, nuestro mercado de referencia es el tamaño del mercado de e-commerce. Y esta diapositiva tiene exclusivamente una misión. Demostrar que pasan dos cosas en el mercado de e-commerce en España. Que el nivel es muy alto, porque el orden de magnitud en el que se mide son el de miles de millones de euros al año. Por un lado el nivel es alto y luego la tasa de crecimiento también es alta, porque tiende a crecer con dos dígitos. Es decir, nuestro mercado de referencia, desde la perspectiva de un inversor, es un mercado interesante. Y también desde nuestra perspectiva. Porque permite lanzar una propuesta de valor a un mercado suficientemente amplio como para que se multipliquen las potenciales interacciones a que da lugar una propuesta como la nuestra. Y las interacciones, y este si queréis, también otro aprendizaje, son clave. Yo que he sido un buscavidas a lo largo de mi vida y que he trabajado en muchas cosas, también he sido buen estudiante, pero también he sido buena buscavidas. Uno de los trabajos que tuve fue ayudar a un señor que fabricaba herramientas para los telefónicos, los que iban conectando con cable de cobre casas unos destornilladores rarísimos, que solamente fabricaba él en Madrid. Y los fabricaba en una nave cerca de Oporto. Yo tenía que ir a Oporto a ayudarle y veía lo que yo consideraba un laboratorio, pero que básicamente eso era una industria, pequeña industria en Oporto, en Oporto, Madrid, obviamente. Y una de las máquinas más fascinantes que tenía era una máquina que tenía un pilar de hierro troncocónico que subía, sobre el que se apoyaba una base de metal con tapa que parecía una especie de olla y estaba llena de piedra pómez. Ahí es donde metía las herramientas que él fabricaba, que tenía en el mango de plástico, que se fabricaban con plástico extrusionado y que por tanto tenían rebaba. Ahí metía las herramientas justo después de salir de la máquina extrusionada de plástico que tenían rebaba. Entonces las metía en esa coctelera con piedras pómez, le ponían la tapa y aquello empezaba con calor. Al cabo de tres horas sacabas las piezas y estaban pulidas. Bueno, pues curiosamente a mí esa es la imagen que me viene cuando pienso en el soporte de aplazamiento. Digo, ya me están haciendo los clientes lo de la máquina, el QA, me están puliendo el producto. Entonces cuando te diriges a un mercado grande no solamente tienes la ambición de dirigirte a mucha gente, es que es necesario dirigirte a mucha gente para tener un producto muy pulido. Modelo de negocio. Lo he intentado simplificar al máximo. Solo restas y sumas y multiplicaciones. Nuestro modelo de negocio son los intereses que cobramos en las financiaciones. Básicamente eso es el capital que prestamos por el interés al que lo prestamos. A eso hay que quitarle la mora y también diría el fraude, que es todavía más jodido. Esta presentación se nota que, por lo menos esta diapositiva, la pensé antes de darme cuenta que el mayor problema de dar crédito no son los impagos. No es la gente que no te puede pagar, es la gente que no te quiere pagar. Pero en cualquier caso, como veis, es un modelo de negocio muy sencillo. Ups, esto está desactualizado. Y es en este momento cuando te paso el testigo, ¿no? Let's fan begin. No, espera. Hola, hola. Bueno, pues nada, yo soy Manu Gamero, soy diseñador en Aplázame. Y aunque Fernando diga que me ha tocado la parte divertida, pues, bueno, él se ha tomado la libertad de enrollarse todo lo que hiciera falta. Así que no me deja mucho tiempo. Bueno, nuestro producto, al final, bueno, es bastante sencillo. Nosotros nos integramos en el proceso de checkout de cada tienda. Las tiendas, pues, normalmente, quieres comprar, por ejemplo, un sofá, un chester, 400, 500 euros. Entonces, puedes pagarlo de dos formas. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Por atrás? Vale, genial. Pues, puedes pagarlo normalmente de dos formas. Con tarjeta de crédito o transferencia bancaida o con PayPal. Nosotros tenemos un método de pago nuevo, que es la financiación a plazo. Y queremos que sea tan sencillo como puedes pagar con PayPal, por ejemplo. Con lo cual, pues, bueno, simplemente introduces tus datos, pulsas el botón de comprar en la tienda, y entras en nuestro proceso de compra. Nuestro proceso es bastante sencillo y bastante claro. Como podéis ver aquí, es simplemente una tarjeta en la que tú dices, bueno, pues, quiero financiar mi compra a 10 meses y pagarle el día 18. Puedes cambiar la mensualidad desde 1 a 12 meses y el día, pues, el que prefieras del mes. Bueno, uno de los principios que anunciaremos después es el de la transparencia. Nosotros queremos que siempre que compras algo sepas exactamente por lo que estás comprando. Al final, sabes que las compras a plazo, pues, tienen un riesgo, con lo cual tienen una pequeña comisión. Nosotros queremos que sea la más baja posible y que al final, pues, te permitan comprar cualquier cosa que quieras. Simplemente tienes esta tarjeta, pulsas continuar, rellenas los datos que hagan falta, muchas veces vienen rellenos por parte de la tienda, y nada, verificamos por un SMS, pues, bueno, tu identidad, básicamente. Una vez que está relleno, pues, nada más. Es súper, súper sencillo. Son simplemente tres pasos. Cuando haces el pago, solo haces el pago de una parte, ¿no? Es el pago inicial, que suele rondar, pues, la primera cuota. Si has pagado a 10 meses y el total es 100, pues, bueno, 10. Nosotros, sin embargo, enviamos el dinero directamente a la tienda, con lo cual, pues, asumimos el riesgo. Si tú no pagas, pues, nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. En cualquier caso, el Mecham tiene un panel de control donde puede ver todas las ventas que ha hecho, financiadas, y, bueno, aparte tiene otras herramientas bastante interesantes que le ayudan a vender más. Aplázame no es simplemente un método de pago, sino que es una, como dice Fernando, una palanca que te permite vender más. Hay herramientas de marketing. Luego, a nivel de diseño, bueno, yo soy diseñador y, bueno, tengo una cierta filosofía. Y a mí me gusta que los productos en sí respiren vida. Me gusta que sean interesantes, que te aporten algo, más que simplemente, en este caso, consultar los datos. Por ejemplo, aquí, que es la versión móvil del panel de control, si os fijáis en la parte de arriba, hay una ilustración de una tienda. Es tu tienda, intentaré representar eso. ¿Qué le pasa a la tienda? O sea, que conforme pasan las horas del día, bueno, vale, le pasan varias cosas. Primero, que cuando recibes un pago, cae dinero. Es dinero real que te estamos ingresando en tu cuenta. Y, bueno, es una cosa bastante interesante. Pero aparte, conforme pasa el día, pues la tienda va atardeciendo y va anocheciendo. Bueno, es como la vida es real y a mí me gusta porque da la sensación de que realmente cuidamos, o sea, nos preocupamos de la persona que usa el producto. Aparte, en este panel de control, pues tienes eso. Puedes ver las operaciones, todo lo que se ha hecho, puedes ver los pavos en el registrado, puedes hacer campañas de marketing para financiar las compras a un coste más reducido. Por ejemplo, la típica financiación al 0% tal vez, pues puedes hacerla gracias a esta herramienta. Tenemos muchas más y las iremos presentando en las próximas semanas, próximos meses. Principios. Pues, bueno, voy a pasarle la palabra a Fernando para que hable un poco de ciertos principios que rigen nuestro trabajo en Aplastamés. Oye, yo me he comido muy poco de tu tiempo, ¿eh, Manu? No sé si estabas llegando a la cuenta, pero creo que muy poco. En cualquier caso te pido perdón si me he metido en tu terreno. Hay que tener una motivación para trabajar, ¿no? Y yo creo que hacer algo tiene que tener un sentido elevado, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es intentar hacer accesibles aquellas cosas, productos y servicios que hacen a la gente ser mejor o estar mejor. Y ese intentamos que sea nuestro norte. Los principios, la mayoría de los principios los voy a dejar a mano, pero hay uno que para nosotros es importantísimo. Hay otros que también lo son, pero este es uno que nos obsesiona, ¿no? Somos, nos conducen los datos, ¿no? Primero los datos. ¿Datos? Primero. Y sobre la base de la interacción con los datos, sobre la base de entender de manera humilde que no tenemos ni puñetera idea de lo que hacemos, pero también sobre la base de que si somos estructurados a la hora de capturar los datos, podremos tener un diálogo con los datos, podremos hacerle preguntas a los datos. Y si al final tenemos un equipo, como es el caso, de gente que tiene muchísima capacidad, pues dejar que los datos nos hablen y descubrir cosas interesantísimas. ¿Qué tal? Siguiente. Pero bueno, si yo tuviera que decir sobre qué dos pilares se apoya este arco, y todos los arcos tienen tres elementos clave, los pilares en los que se apoyan y la piedra, la que llaman la piedra clave, ¿no? El keystone. Bueno, pues si yo tuviera que decir los dos pilares, está claro que ser datos primero o conducidos por los datos uno, y el otro es el de fomentar la transparencia, bueno, en realidad, yo diría, de la transparencia casi diría que es el keystone, la clave. Los bancos la han cagado, pero la han cagado inmensamente. ¿Por qué la han cagado los bancos? Bueno, pues porque han dilapidado a muchísima velocidad el capital que es más jodido de construir, que no es el del dinero. El dinero vale lo que vale. La confianza es mucho más valiosa. Cuesta mucho más tiempo construirla y se pierde a mucha más velocidad que el dinero. Entonces, una de las razones por las que los bancos han dilapidado ese capital ha sido porque no han sido transparentes. Entonces, nos obsesiona la transparencia. Y dejadme poneros un ejemplo muy concreto. Esto es una cosa que he podido elaborar sobre ella gracias a que un día Manu, en un contexto de mucha presión, no me estás dando lo que necesito, no me estás dando lo que necesito, que es cuando Manu se crece y de repente dijo, ¿y esto qué? Y me quedé flipado. Y es este donut que veis aquí. Y bueno, ¿y es tan importante este donut? ¿Y se entiende bien este donut? Bueno, pues para nosotros este donut es un statement, es una afirmación. ¿Por qué? Porque si todos los créditos que se conceden en España se pintaran obligatoriamente, porque la regulación así lo obligara, como este donut, pasaría una cosa muy interesante. Y es que la gente que se compra una casa con una hipoteca, una casa de 150.000 euros, pero se la compra con una hipoteca de 20 años, dejaría de decir que se ha comprado una casa por 150.000 euros. Empezaría a decir que se ha comprado una casa por 240.000. ¿O es que los intereses que vas a pagar sobre la financiación que has pedido no van a salir de tu bolsillo, majete? Eso se llama el total cost of ownership, el coste total de la propiedad. Lo que es honesto, cuando pides un crédito, es que te digan cuál es el total que vas a pagar. No se obsesiona. Y entonces, para que a la gente le quede meridianamente claro, se lo contamos en nuestro proceso de chequeo de tres maneras distintas. Dos muy apreciables. Una manera gráfica y una cuenta de la vieja, que es la que veis reproducida en la parte de la derecha. Gracias. Vale, pues bueno, Fernando ha anunciado dos de los principios que, digamos, rigen nuestro producto. Bueno, sigo con el siguiente. Hay un principio que también para mí como diseñador es bastante importante, que es la experiencia y la emoción. La emoción, en mi ocidente sevillano. ¿Quiénes de aquí sois diseñadores, por ejemplo? Pues levanta la mano. No hay mucha gente, por ejemplo, developers, más gente de marketing, más de productos. Vale, genial, ganáis. Vale, pues bueno, yo entiendo el diseño como una filosofía también, bueno, que es bastante holística. Se puede extrapolar a varias cosas y todo el mundo tiene participación. Así que intentar explicarlo, pues bueno, con palabras normales. Para nosotros, el producto es la experiencia. Al final, Aplázame es cómo tú usas Aplázame, qué sientes cuando lo usas. Con lo cual nosotros, y después de los principios que ha anunciado Fernando de transparencia, intentamos siempre que todas las comunicaciones que te hacemos sean muy, bueno, en lenguaje plano, siempre sepas lo que te estamos diciendo, cuándo te falta por pagar, cuánto vas a pagar, etc. Con lo cual intentamos utilizar un lenguaje muy preciso y muy educado siempre, claro. Hay un siguiente, el siguiente principio son las interacciones, las microinteracciones y el encanto. ¿Qué son las microinteracciones? Pues las microinteracciones son básicamente todos los pequeños momentos que pasan mientras tú usas un producto. Puede ser el presionar un botón, puede ser una ventana que te salta información, puede ser un copy, pueden ser muchas cosas. Y nosotros intentamos que cada pequeña cosa pues tenga algo, que siempre transmita, no dejarlo fuera. Siempre pensar varias veces hasta que lo tenemos. Por ejemplo, aquí hay una ilustración de Miguel Camacho, que bueno, tenemos la suerte de tener en el equipo y que ha dado un giro también bastante fuerte conforme a la línea de diseño del producto. Este candado pues significa, por ejemplo, lo utilizamos, no sé, cuando por ejemplo te piden que introduzcas la contraseña en un panel de control o en tu cuenta de Facebook o lo que sea. Te dicen, introduce tu contraseña. Y es como, vale, tranquilo. Y nosotros pues intentamos con la ilustración muchas veces pues darle un poco de más valor y transmitir un mensaje como más cordial utilizando, por ejemplo, pues eso, la ilustración en este sitio. Y al final pues eso hace que cada microinteracción sea responsable de la experiencia final que tienes al usar un producto y que la sensación que te llevas al final pues sea placentera. Hay otro principio que si alguien me conoce en el diseño de productos pues sabrá que utilizo bastante, que es el diseño en el eje Z. Esto es una cosa que, bueno, he intentado desarrollar siempre, intentar un poco también desmarcarme de las modas. Al final, no sé si recordáis, bueno, al principio cuando se creó Internet pues las páginas eran bastante simples, era HTML, claro. Bueno, luego empezó con Apple la introducción del iPad, pues el diseño un poco es que es un mórfico. Que a mí no me gusta esa palabra porque se le han añadido unos significados que no me parecen correctos. Al final, nosotros esperamos que las cosas funcionen como estamos acostumbrados a ver que funcionan. Es decir, nosotros estamos acostumbrados al mundo físico y en el mundo físico las cosas tienen profundidad, tienen materia, se mueven. Unas están más cerca que otras. Con lo cual yo siempre que puedo intento utilizar pues sombras, por ejemplo, intento utilizar desenfoques. El ojo funciona desenfocando ciertas cosas para dar más importancia a otras. Si a todos le damos la misma importancia, la misma profundidad, incluso el mismo color, pues bueno, al final los objetos son más difíciles de utilizar. Y para mí no me vale la excusa de que, no, en el mundo digital, por ejemplo, con iOS 7 y lo que viene después, los botones ya no son botones, son este, esto. Y a mí siempre me queda el duda de, oye, pero esto se puede pulsar, no se puede pulsar, ¿qué efecto tiene? Con las sombras, con botones, si un botón en el mundo físico tiene una forma y tiene sombra y tiene profundidad, pues sabes que lo puedes pulsar. Para mí los objetos del mundo digital, que al final con productos como Google Glass, que ya no existe, pero conforme las fronteras entre lo digital y lo físico se diluyen, pues este tipo de cosas serán más importantes. Hay otro principio que yo creo que es bastante importante en todo el equipo, que es el craftsmanship y la atención al detalle. Yo creo que desde Fernando, que es el CEO, hasta la última persona que entró en el equipo, todos tenemos bastante pasión por lo que hacemos. Somos artesanos de nuestra profesión. Yo soy artesano del diseño, Jesús es artesano del front-end, Daniel es artesano del back-end, Jorge es artesano de los datos. Nos gusta que lo que hacemos busque la excelencia. Es difícil conseguirlo, pero es el principio. Personalmente como diseñador, pues pequeñas cosas que hago, siempre diseño en una retícula de 8 por 8. Cada elemento mide un múltiple de 8. Y esto sirve para que lo que tú ves en la pantalla esté equilibrado, los espacios sean iguales y te sirve para que haya una sensación de orden y no de caos. Y es colateral el efecto beneficioso que produce, porque para mí es más fácil diseñar con elementos que son múltiplos unos de otros y para el equipo de front-end es más fácil a la hora de crear los productos, porque es más fácil duplicar. Y por último, el último principio es el de innovación e iteración. Yo creo que hay que desmarcarse, aunque sea solo con motivos de exploración, de lo que se hace en otros productos. Y bueno, básicamente, desmarcarte, inspirarte en arquitectura, inspirarte en fotografía, en otras disciplinas. Y cuando tienes un resultado que vas a enseñar a la gente, que la gente va a utilizar, siempre estar pendiente a lo que la gente piensa. Intentar modificar y moldear los productos en la medida de lo posible para que al final el resultado sea el idoneo, sea siempre fácil de utilizar. Y el resultado sea beneficioso. Y bueno, paso la palabra a Fernando, de nuestro equipo. Gracias, hermano. Bueno, el que tenga interés en conocer mejor a Plaza Med es bienvenido a nuestra oficina. Invitamos a café por las mañanas y por las tardes a Coca-Cola. Y si es un poco más tarde a cerveza, si tenéis interés en conocer a alguno de los miembros del equipo. Dejadme nada más hacer un apunte sobre uno de ellos. Y a lo mejor es el más periférico de todos, el más excéntrico, en el sentido de excéntrico no por personalidad, sino desde un punto de vista orbital, desde un punto de vista gravitatorio. Es este personaje de aquí, llamado Miguel Camacho, que es el que ha hecho todas las ilustraciones de la Plaza Med. Miguel Camacho trabaja en un matadero de cerdos en Jabugo. Y yo me lo imagino como el robot que soñaba ovejas electrónicas. Yo creo que se acuesta viendo un mundo de paletas RGB y de maravillosas ilustraciones. En España tenemos un talento tan alucinante como para que haya tíos que parece que estaban condenados a trabajar en un matadero de Jabugo, que se empeñan en rebelarse contra la naturaleza de las cosas y tienen el talento que yo creo que se hace apreciable en esta presentación. Miguel Camacho, para aquel que busque un buen ilustrador, no erraréis en la elección. Desde el punto de vista de organización, yo la verdad he trabajado en todo tipo de organizaciones. He trabajado en organizaciones, en corporaciones que tenían una organización vertical, por verticales de negocio. Luego he trabajado en otras que tenían un foco más en una organización más por geografías. Y luego estaban las matriciales, que eran como el gran invento del siglo XX, era como vamos a cruzar verticales con geografías. Entonces ya no sabías muy bien el concepto de la doble dependencia, que volvía a la gente loco. Tengo una dependencia jerárquica con uno, pero funcional con otro. ¿Y qué pasa si me dicen lo contrario? Te autodestruyes, tío. Estás jodido. Entonces, yo creo que el mundo de la organización está claramente trascendido. Como todo, se está volviendo más líquido, si acaso. No sé a qué estado está mutando, pero desde luego no es un estado de solidez. Yo creo que es un estado de liquidez o es un estado gaseoso. Por eso hay gente que de repente reflexiona acerca de los nuevos modelos organizativos. Y tienes gente como Tom Siey, fundador de Zappos, que de repente abraza, y Tom Siey está particularmente zumbado para muchas cosas, aunque es un tío muy iluminado y muy inteligente, abraza con pasión la holocracia. Bueno, pues la holocracia es un concepto muy interesante. La holocracia no significa que no haya jerarquía. Error. Hay jerarquía. Lo que pasa es que es una jerarquía dinámica. Dependiendo del objetivo del proyecto, hay un responsable. Bueno, os invito a todos a probar. Muy interesante. Básicamente le das la oportunidad a toda la gente de la organización a que dé un paso adelante y de repente quiera liderar un proyecto. Muy interesante. Bueno, a mí me gustaría que esto fuera así, la verdad. Lo pongo más bien como ambición que como realidad. Porque yo como realidad tengo que decir que me paso la vida buscando talento. Y como buen ligón de discoteca, la mayoría de las veces me dicen que no. Lo que pasa es que me sobrepongo y voy a por otro, o voy a por otra y me sobrepongo. Cuando quieres fichar al mejor talento, la barrera más alta que tienes que saltar siempre es el no. No, porque identificarlo es jodido. Pero y lo jodido que es cuando has hablado, has hecho la danza del vientre, el pavo real, ¿no? Y tío, esto es la bomba, vente, este es tu puesto y tal, no me interesa. Me lo he pensado mejor. Y se va a otro sitio que dices, pero ¿cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que te hayas ido a este sitio? Bueno, pues te tienes que sobreponer. Te rehaces y a por el siguiente o la siguiente. Como decía mi abuela, pues no estaba de Dios. El talento es, si hubiera una variable dicotómica que influenciara más en el potencial éxito de una iniciativa en el siglo XXI, es el talento. El esfuerzo nunca es suficiente. Entonces, obviamente, me gusta que mis co-workers y que mis compañeros originen talento. Pero asumo la responsabilidad de llevar el liderazgo en identificar el talento e intentar atraerlo. Tenemos un stack tecnológico bastante molón. Yo no soy técnico. Me he hecho algún curso de Coursera en cómo hacer videojuegos con Python. ¿Qué pasa? Que no puedo. No soy técnico, pero me he hecho esos cursos. Sé lo que es una clase. Sé lo que es una instancia. Sé lo que es un JavaScript. Hay ciertas cosas que me gusta entender. De hecho, dentro del equipo, a veces me dicen, tío, estás haciendo de CTO. Porque el funcional lo tienes tú en la cabeza. Sí, que pasa. No pasa nada. Todo es más líquido. Todo es más transpirable. No pasa nada porque un CEO que no ha estudiado y que no ha programado, de repente, hable de tecnología. Me encanta la tecnología. Y la suerte que tengo es que a mi equipo también. ¿Y cuánta gente diríais que hay en el equipo si tenemos un stack tecnológico tan molón como este? Y no ha dado tiempo a meter todo el stack tecnológico y, sobre todo, a Manu no le ha cabido todo el stack tecnológico en una sola diapositiva. Pues ahora hay dos pavos. Y concretamente uno de ellos, que se llama Dani Molina, montó de cero a uno, aplázame. ¡Ole! ¡Ole! Esa es la diferencia que te puede marcar tener talento en house. Cuando a este señor de repente se le ocurre una cosa que es una auténtica idea de olla, porque tiene esta transición en el eje Z, claro, eso es el enunciado de la magia, pero esa no es la magia. Eso es el guionista del mago, pero eso no es David Copperfield. Y por Dios, no sabéis qué admiración y qué placer es trabajar con este señor. Pero el David Copperfield del equipo es Jesús Germade. Jesús Germade, que vive en Sevilla, es un tío del que me dijo Dani cuando vio su código. Supuestamente Jesús es el frontend. Dani, que es el backend, me dijo, joder, estoy impresionado con el código de este pavo. ¿Por qué, Dani? Tío, porque programa frontend como si fuera un ingeniero de backend. Ojito. Declara. Instancia. Orquesta. Esas son cosas que no son fáciles de decir del código de un frontender. El nuestro. Si tenéis curiosidad acerca de nuestro stack tecnológico, por la mañana invitamos a café, a media tarde a Coca-Cola y a partir de una determinada hora os invitamos a una cerveza. Y luego, herramientas indispensables. Pues la verdad es que esto es un poco como bajarse los pantalones, ¿no? Que es como, sí, llevo gallumbos, ¿no? Pues como la mayoría de la audiencia masculina, espero. Usamos Trello, usamos Slack, usamos Zendesk, ¿no? Tenemos como 25 integraciones con el canal de Slack, genera un montón de ruido, pero a mí me encanta que haya ruido. No soporto el silencio. Es importantísimo el ruido, ¿no? El ruido desde el punto de vista del caos, ¿no? Antes de poner orden tienes que exponerte al ruido, ¿no? Entonces, ticket, 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 operación, operación concedida, operación denegada y tal. Y a pesar de todo el ruido, de repente pillo a un fraudster, que es un fraudster, un tío que nos quiere dar el palo. Todavía a día de hoy. Todavía a día de hoy descuelgo el teléfono y atiendo. Aplázame, dígame. ¡Oiga! Sí, dígame. ¿Cómo le puedo ayudar? Aquí. El Menda. ¿Por qué? Porque todo es más líquido, porque todo es más transpirable y porque todos tenemos que ser capaces de hacer de todo. Entonces, el teléfono también es una herramienta indispensable. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a vosotros, Fer. Bueno, si vais a... No, no os mováis, que tenéis preguntas. Y no os mováis, que el foco está ahí, por favor. Perfecto. El tiro de cámara. Vale. Si vais a las oficinas de Aplázame, tened cuidado porque Fer en diciembre puede abrir la ventana tranquilamente y te quedas pájaro. ¿Preguntas? Muy buena presentación. En el tema del crédito, yo entiendo que lo más complicado es hacer el análisis crediticio, el análisis de los morosos y del fraude. Porque si tú ganas un 5%, sobre el dinero que mueves, ganas un 5%, con que una persona de cada 20 no te pague, pues ya no eres rentable. Entonces, los bancos dijeron, bueno, pues vamos a empezar a pedir papeles. Vamos a pedir la nómina, vamos a pedir los movimientos bancarios. Pero claro, eso en Internet no se puede hacer. Tú no puedes ponerte a pedirle al usuario los movimientos bancarios. Los estadounidenses, que son muy listos y nos llevan años de ventaja, pues han sacado el tema este de que el usuario va por ahí con un score. Y cuando compras en Internet, usas tu score para obtener un crédito. En España eso no existe. Mi pregunta es, ¿cómo estáis gestionando esto del análisis del riesgo sin empeorar la experiencia de usuario? Gracias. Bueno, pues es una muy buena pregunta, la verdad. Aplázame, como tantas experiencias digitales, o no sé cómo llamarlas, experiencias digitales, es como un teatro. Tiene su cartón piedra, tiene su decorado, que hace que sea creíble. Es la parte de la interacción, es la parte de la magia, pero luego tiene la tramoya. Cuando vas a un concierto, al backstage, he ido a pocos, me los puedo imaginar. O cuando vas a una obra de teatro, que tienes un amigo, y vas a la tramoya, ves que las cosas son muy distintas. Ahí hay mucha mecánica, mucha ingeniería, mucha precisión, mucho curro. Nosotros, básicamente, partimos de una premisa distinta a la de los bancos tradicionales, que es, aunque el cliente no lo sepa, somos capaces de capturar un montón de datos asociados a la interacción con ese usuario. Tratamos de siempre minimizar la fricción, sobre todo en un momento tan mágico como es la compra, pero a veces tenemos discusiones del tipo, vamos a meter un poquito de fricción, porque nos deja muchos datos. Y esto es el típico equilibrio de checks and balances que tienes que hacer cuando tienes un producto como este. De media capturamos mil datos por cada crédito. Y cuando le contamos a los bancos lo que hacemos, no se lo pueden creer. No se lo pueden creer. Porque dicen, A, esto es lo que siempre hemos querido hacer, o B, no sabíamos que se podía hacer esto. Me acuerdo con la primera interacción que tuve con el consejero delegado de un banco, que era justo cuando acabamos de empezar a plazarme. Estaba mucho más, la verdad es que mucho más subidito por aquel entonces. Ahora la verdad es que soy mucho más humilde, a Dios gracias, porque entiendo mucho más la cantidad de cosas sobre las que me quedan por aprender, a mí y a todo el equipo. Pero en aquel momento dábamos crédito a todo el que nos lo pidiera. Y claro, decía, pensaba, están locos. Bueno, pues sucedió una cosa muy buena. Sucedió que fuimos capaces de generar un dataset sin sesgo. Es que no hay ningún loco en España que de repente estuviera haciendo eso. ¿Qué es un dataset sin sesgo? Pues básicamente un conjunto de datos bien estructurados en los que nosotros no metimos un sesgo de validación o no de crédito. Y entonces, claro, obviamente, nos arrearon una leche de mucho cuidado. Una leche del siguiente tenor. De cada 10, 8 pagaban. Oye, me hace mantener hasta cierto punto la fe en España. O sea, si solamente un 20% estamos echados a perder, todavía somos más la gente que cuando asume compromisos los cumple. De esos 20 siempre habrá que tener en cuenta que hay gente que pasa por dificultades y habrá que descontar. Aquella gente que no te paga porque no quiere, sino porque no puede. Pero claro, nada más bonito que dejar de cometer fraude para empezar a entender cómo es el fraude. Y entonces empezamos a definir nuestro modelo de riesgo sobre la base de los palos que nos arreaban. Y hay una cosa que pasa con la naturaleza humana. Si yo llego con un palo ahora y le arreo a Manu sin que se lo espere, la primera se la arreo. Pero según estoy preparando el palo para rearle la segunda, estoy seguro que Manu o ha salido corriendo o se está protegiendo. Pues exactamente lo mismo nosotros. Es más, hemos hecho del palo el método científico de aplázame. A ver por dónde viene el garrote. Y claro, empiezas a agudizar el ingenio. Y cuando agudizas el ingenio te das cuenta que lo que estás haciendo es crear un sistema de scoring nuevo. Y eso es básicamente cómo enfrentamos el tema de aplázame. Yo tengo tres dudas que voy a intentar formular rápido para no quitar más tiempo. En primer lugar, no sé si me lo he perdido o si no he estado lo suficientemente atento, pero no me ha entrado bien cómo obtenéis dinero. Porque yo imagino que es por comisión, al igual que casi todo lo que se financia en esta vida. Pero también tú has dicho todo el tema de que si la gente supiese las comisiones que paga, no diría que tiene un piso de 125.000 euros, etc. No sé si la diferencia está con que vosotros no cobres comisión o que sois totalmente transparentes con la comisión. La segunda cuestión es qué tenéis pensado si hay un efecto boom. Es decir, vosotros adelantáis el dinero al e-commerce. Si un día, por lo que sea, ese e-commerce vende una camiseta de algo que se ha hecho súper viral y tienen una venta de 8 millones de euros, qué tenéis pensado para eso, porque tenéis que soltar 8 millones a la tienda. Y en tercer lugar, la última se me ha olvidado, así que con esa todo va bien. Bueno, van bien, van bien, la verdad. Me he apuntado esas dos, la última. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos un servicio y cobramos por ese servicio, cobramos una cosa que se llama interés. El interés se mide, según el Banco de España, en TAE, que significa tasa anual equivalente, nadie lo entiende. En cualquier caso, nosotros damos crédito a un TAE inicial del 25%, que puede parecer alto, pero es más bajo que el de las tarjetas de crédito revolving en España, que son las tarjetas más comercializadas. Ese es, en principio, nuestro modelo de ingresos principal. Para que os hagáis una idea, si pides un crédito a plazame de 1.000 pavos y lo pagas a 12 meses con un TAE del 25%, los intereses que vas a pagar a lo largo de 12 meses con la plazame son 120 euros. Un 12% del importe de la compra. Y es que el coste expresado en porcentaje sobre el total de la compra y el TAE no tiene por qué ser lo mismo. La razón es que usamos una cosa que se llama el préstamo francés o la fórmula del préstamo francés. Y no quiero aburriros, pero simplemente el préstamo francés es la fórmula que se usa para calcular las cuotas de la hipoteca. Y la gracia que tiene es que siempre te cobran lo mismo. Pero la suma de principales intereses en cada cuota va variando. Y el que quiera saber más, que pase por la plazame, que por las mañanas... Entonces, nuestro modelo principal es los intereses que queremos cobrar al cliente final. Pero en el fondo no es eso como queremos ganar dinero. Porque muchas veces empiezas de una manera, pero no es donde quieres ir. Si quieres ir a la casva, lo primero es perderte por el desierto. Entonces, tienes que soportar la travesía en el desierto. Entonces, nuestro desierto es cobrarle al cliente final. Pero nos encantaría que no fuera el cliente final el que nos tiene que pagar. Lo que nos gustaría es que fuera el e-commerce el que pagara los intereses de tu financiación. Porque de repente el e-commerce entiende que financiarte ese Mac pelotudo sin intereses hace que tú te compres el Mac en ese momento. Por poner un ejemplo. Tenemos más cosas pensadas también y bueno, el que tenga más interés, pues encantado de comentarle. La segunda pregunta. No estoy preparado para vender 8 millones de camisetas en un día. Este es un negocio que es cruel porque aparte de tener que captar dinero para financiar el OPEX, básicamente los gastos operativos, hay que captar otro tipo de dinero. Yo siempre digo, busco gasolina y busco queroseno. El OPEX es la gasolina. El queroseno es la pasta para financiar el loan book. ¿Cómo estamos intentando hacer? Estamos intentando tener el mejor producto y el más integrable a nivel de e-commerce para despertar el interés de los que sí tienen capacidad para prestar grandes cantidades de dinero. Y por lo menos ya tenemos conversaciones abiertas con unos cuantos. Pues la última pregunta de Chema. Y luego tenéis a Fernando y a Manu ahí arriba cuando queráis. Hola. Me gustaría saber qué coste tiene a nivel de esfuerzo para un e-commerce integrar vuestra plataforma. Tanto a nivel de una plataforma grande, que puede utilizar a lo mejor vuestra API o tal, o incluso si yo pongamos el ejemplo de que vendo cuadros por un blog que mi cuñado me ha montado con un magento y mis cuadros valen mil euros y a lo mejor digo, oye, pues esta plataforma me viene bien para que me compren alguno. ¿Qué esfuerzo tendría? O sea, me refiero a nivel técnico y ¿qué tendría que hacer? Vale, te digo primero dónde están los récords, ¿vale? No están publicados porque tenemos un Hall of Fame de los tíos que han integrado más rápido, ¿no? Vía plugin, tenemos plugins para Magento, PrestaShop, WooCommerce y en breve para Shopify. El récord está un PrestaShop en 73 minutos. Y vía API, que ya es entonces, pues tienes que meter los JavaScript, tienes que hacer tres llamadas a nuestra API. La primera para ver si se sirve el botón, la segunda para cuando se hace clic en el botón y la tercera para la confirmación. No usamos IPN, Instant Payment Notification, usamos una confirmación cruzada que da un poco más de solidez al proceso. El récord está en un día y medio. Y en cualquier caso, si la integración es un problema, mandamos a alguien para que haga la integración. Obviamente nunca te dan las llaves de tu casa. Quiero decir, un e-commerce te dice, venga, toma, toma las claves del servidor. Si es pequeño puede hacerlo, no. Si es grande, obviamente ni de coña. Pero bueno, cuando la cosa se complica, pues entonces tenemos recursos especializados que desplazamos donde haga falta. Pues nada, muchas gracias. Seguro que hay más preguntas y luego tenemos tiempo para hacérselas. No os preocupéis. Un aplauso. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Ya podemos, Jordi? Sí. Hola, muy buenas. Venimos de Job and Talent. Antes de nada, muchas gracias, Jordi, por invitarnos. Es un placer estar aquí. Y enhorabuena a la gente de Aplázame por un productazo y por una gran presentación. Vamos a empezar presentándonos a nosotros mismos. Aunque ya lo ha dicho Jordi, yo soy Pedro, VP de Producto, y aquí tenemos a Teo, que es VP de Ingeniería. VP es como un puesto que está como muy de moda en Job and Talent. Y por eso... Hay muchos VPs. Hay muchos. Voy a empezar hablando de la misión. Básicamente, lo que queremos hacer es ayudar a la gente a encontrar empleo. O sea, es bien sencillo. Y cuando pasemos a la historia, voy a darle la vez a Teo, que lleva más tiempo que yo. Exactamente como 10 meses. Sí. Bueno, muchos conoceréis a Job and Talent. Job and Talent es una marca relativamente conocida. Es una empresa que lleva seis años y que al final empieza a conocerse. Empezamos a ser un poco grandes. Pero lo cierto es que en estos seis años Job and Talent ha cambiado bastante. Y hemos creído que era interesante contaros un poco los distintos pasos que hemos dado. Un poco, un pequeño resumen de que la idea que tienes al principio no es necesariamente la mejor y con la que te quedas al final. A pesar de eso, durante estos seis años, especialmente en los últimos dos y medio, la velocidad de crecimiento ha sido muy alta. Hemos levantado rondas de financiación. Sería por 35 millones por inversores bastante potentes aquí en España. Pero lo cierto es que esto empezó... Yo también soy de Sevilla, Manu. Empezó siendo simplemente una forma de conectar a gente que salía de la universidad con grandes empresas españolas, ¿no? Estos son los fundadores, los fundadores. Felipe y Juan, que habían sufrido ese problema. Eran universitarios, habían estudiado en buenas universidades y sabían que era difícil acceder a cierto tipo de empresas, ¿no? Y, de hecho, al principio era simplemente un folleto que se elaboraba y que se repartía en las universidades, literalmente. Así empezó Job and Talent. Después se empieza a, digamos, a cambiar el tono y a parecerse algo más a un headhunting manual. De hecho, se basaba mucho en las conexiones personales. Por eso se llamaba el Facebook of Jobs. Pero al final había personas a mano seleccionando cuáles eran los mejores matching, ¿no? Después esto ha evolucionado mucho con el tiempo y ahora para nada es manual, ¿no? La última gran encarnación antes de la actual de Job and Talent es una evolución de eso en la que ese manual headhunting se convierte en lo que nosotros conocemos como suggestions, que es matching automático entre un candidato con una serie de rasgos de su perfil y una oferta de empleo. Orgánicamente se van añadiendo, se han ido añadiendo cosas como la educación, la formación, que parece que es un counterpart muy bueno para el empleo, ¿no? Para crecer, para llegar a tu siguiente empleo, te formas y, digamos, subes. Además, por ahí y por la publicidad había un modelo de negocio que parecía más o menos sostenible. Lo cierto es que a medida que hemos ido viendo cómo funcionaba el mercado del empleo, nos hemos ido dando cuenta de que realmente no estábamos cerrando el loop. Esto lo va a contar muy bien Pedro ahora, pero nos quedábamos simplemente en que un candidato se escribiera o aplicara, que es la mala palabra que usamos traducida del inglés, se escribiera en una oferta para entrar en el proceso y ahí nos quedábamos, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente se han quedado todos los marketplaces de empleo, los grandes en España y en todos sitios. Entonces, tú te inscribes y su trabajo ha terminado, ¿no? Eso, lo cierto, es que no necesariamente fomenta el empleo porque tus incentivos como empresa son que más gente se inscriba a un empleo. Entonces, en los últimos meses nos hemos estado enfocando muchísimo en cerrar ese bucle. En cerrar ese bucle en el sector del empleo más numeroso, que es el Blue Collar, y en, de hecho, ofrecer el servicio final. El servicio de contratar a alguien para ti, para tu bar, para tu empresa, a través de Jovan Talent. Pero esto lo va a explicar muy bien Pedro, así que paso adelante. Una cosa muy curiosa que hemos hecho es, si tú eres un candidato, hemos cerrado la web. No hay web. Jovan Talent.com lo único que hace es apuntarte a la aplicación móvil. Esto es así tan sencillo porque nos hemos enfocado en la plataforma que mejor funciona. Los números eran cuatro o cinco veces mejores en la aplicación móvil por el engagement, la actividad, que en la web. Entonces, decidimos enfocarnos, que es algo de las cosas más importantes que hemos hecho, enfocarnos solo en eso. Dejar atrás educación, dejar atrás publicidad, y enfocarnos en lo que sabemos que puede funcionar y que los números nos lo demuestran. El crecimiento de usuarios de Jovan Talent es bastante, se parece bastante al hockey stick. Ya está bastante por encima de los 8,7 millones. Y bueno, los principales mercados son España, México, Reino Unido. Tenemos una oficina también en Colombia y estamos creciendo. Nuestra estrategia de crecimiento es bastante más por ciudad que por mercado. Entonces, en Reino Unido, por ejemplo, la única ciudad en la que estamos es en Londres, que es donde hay un porcentaje de empleos mayor y donde sabemos que lo podemos petar. Podemos hacer que en Londres Jovan Talent sea la mejor aplicación. En Birmingham y en Londres no lo tenemos tan claro. El equipo. Este es solo el equipo de producto, solo una parte del equipo de producto. Y la verdad es que es, desde mi punto de vista, uno de los mejores equipos de producto que se han montado en España, humildemente. Y es una verdadera pasada. Somos como una ochenta y tantas personas y en toda la empresa más de doscientos. Viene gente de todo tipo de empresas. Empresas bastante desconocidas. Incluso de la competencia. Y el equipo es bastante brutal. Pedro va a contar un poquito más sobre qué es lo que ofrecemos a las empresas y a los candidatos. Bueno, atención al detalle. Solo un comentario. Hemos puesto un cuadro en cada cortinilla. Somos muy clásicos. Es que si no quedaba muy soso. Es como blanco y azul, no pegaba. Lo más fácil para contaros Value Proposition. Va chiquito. Es una cafetería con un bar de copas por la noche. Donde tenemos cuatro empleados trabajando y un cocinero. Donde necesitábamos un cocinero urgentemente. Porque nuestra cocinera tuvo un accidente de tráfico. Lo necesitábamos bastante urgente. Alguien rápido, con un poco de experiencia. Recibimos un montón de candidatos. Y muy interesantes, casi todos. Lo podéis ver en la web. Pero básicamente nuestra propuesta de valor para la compañía es que contratas a la persona adecuada y que si quieres eres capaz de hacerlo en minutos. Esto es un caso real de un bar de Madrid que tenemos colgado en nuestra web. Y tenemos la parte de la compañía y la parte del canal. Hola, soy Carlos. He trabajado de cocinero en la Armada, en varios restaurantes. Descargué la aplicación y busqué varias ofertas. Tampoco lo voy a poner, lo podéis ver en la web. Pero básicamente para compañías es contrata el talento adecuado en minutos y para candidatos es que el trabajo te encuentra a ti. Y ahora vamos a ver por qué el trabajo te encuentra a ti. Lo voy a explicar con una historia de amor hipotética. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos exactamente cómo fue la interacción entre el dueño del bar chiquito y aquel cocinero que contrató, pero sí nos lo podemos imaginar. Se llama así, se llama chiquito. No, no, no lo estoy inventando. Lo llevaba de hecho en el polo, si no lo creéis. Entonces nos vamos a imaginar cómo fue su historia de amor para explicaros cómo funciona el producto. Lo vamos a explicar desde un punto de vista de la compañía porque como ya os he explicado somos un marketplace entonces ir de una aplicación a otra va a ser un poco confuso así que nos vamos a centrar en la parte de la compañía. Hay algunos comentarios sobre diseño. No me atrevería a decir que es un diseño, pero bueno. Hay algunos comentarios sobre cada una de las pantallas porque era uno de los requerimientos que comentaba Jordi. Encantado de compartirlos con vosotros. Básicamente cuando alguien se baja la aplicación de Geopan Talent llega a esta pantalla. Esta pantalla tiene dos accesos, dos vías de acceso completamente diferentes que te llevan a dos productos que podrían perfectamente ser dos apps diferentes. De hecho, esa es una discusión que tuvimos hace meses. ¿Se escucha bien? Vale. Cosas que voy a comentar aquí. Por ejemplo, nosotros usamos en vez de ilustraciones como nos han enseñado nuestros compañeros de Aplazame, usamos a personas, fotos reales. Si os fijáis en marketplaces como Airbnb o service marketplaces como Uber o BlaBlaCar, suelen usar personas frente a compañías centradas en software como podría ser Dropbox, que tienen también un rollo de ilustración muy chulo y que están dirigidos por un español, que usan ilustración. Ahí tenemos nuestro logo, un pequeño claim que explica básicamente que conectamos a candidato y compañía. Si entras en cada uno de los sitios, yo llamamos a esto la pre-landing, que es un nombre un poco falso, pero si entras en uno de los dos sitios llegas a la landing de candidato a la compañía y los claims que usamos ahí son los que he compartido con vosotros hace un momento. Una compañía llegaría al proceso de registro, que es muy sencillo. Aquí al final tiene dos tabs al más puro estilo que tenía Instagram hace poco. Por comentar cosas, este tipo de tabs tiene ciertos problemas. O sea, te simplifica mucho la interfaz, pero al final hay cierta confusión, y más en inglés que los nombres son tan parecidos, mucha gente se intenta registrar. Bueno, estáis diciendo, Manu, que sí que los hay. Y bueno, nosotros lo intentamos solucionar desde el backend. Básicamente, si te registras con un usuario que ya te querías loguear, pues lo intentamos solucionar. Aquí al final te localizamos y te intentamos colocar donde estés. Dependiendo de donde estés, te sacamos unos campos u otros. Por ejemplo, aquí estamos hablando de CIF. Pues evidentemente el CIF es de África en España. Por ejemplo, en UK y en Reino Unido no pedimos nada, porque las compañías no es un dato con el que suelen trabajar. Una vez que está registrado, lo normal es que publiques una oferta. En este caso he escrito un texto que me he inventado sobre el bar chiquito. Pero esa es la dirección real. Y aquí, básicamente, quería comentar un concepto que es el que llamamos taxonomy. La taxonomía, al final, en un montón de marketplaces, que al final un marketplace pone en contacto la oferta y la demanda simplemente, para clasificar bien y poder conectar de manera coherente o rápida, usan lo que se llama la taxonomía. Que es un nombre muy sexy, pero básicamente es clasificar. En este caso, nosotros clasificamos en una función. Pues tú puedes ser un cocinero y es un cocinero de sushi, de lo que sea. Pero te clasificas dentro de cocinero. ¿Cuál es nuestra ventaja aquí frente a la competencia en la taxonomía? Pues que la competencia dice cocinero, pero claro, como tú estás buscando un cocinero de sushi y no te vale ningún cocinero, no te vale cualquier cocinero, perdón, pues tienes que hacer una subcategoría, que sea cocinero de sushi. Evidentemente, eso aumenta la fricción y genera un montón de problemas. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que nosotros podemos analizar cuáles son tus currículum, cuáles son tus puestos de trabajo y gracias a nuestro servicio de matching y a nuestro algoritmo, pues no ahorramos ese tipo de pasos. Eso es solo una de las ventajas que tenemos por usar esta tecnología de algoritmo que lleva ya varios años con nosotros. ¿Más cosas aquí? Bueno, aquí hemos empezado a pedir hace poco tanto las horas semanales como la duración del contrato. Si os fijáis, no es una manera óptima de hacerlo. O sea, sí tiene un montón de cornet cases en el que esa configuración es un poco complicada. Pero sí que es verdad que lo que vimos nos cubría el 80 o el 90% de los casos que nosotros necesitábamos, quedando una experiencia un pelín más rara para el resto. Por ejemplo, esto de los seis meses, pues usa, no sé si estáis acostumbrados, supongo que muchos de vosotros sí, a setear cualquier hora en un iPhone que tiene como un doble scroll, un doble slider, pues así lo hacemos ahí. Y luego este modelo de temp staff o de payroll, lo hemos llamado un montón de veces que ha introducido Teo, pues aquí lo que hacemos es preguntar por primera vez e introducirlo en este punto. Te obligamos a responder si estás interesado o no, y aunque aquí no se ve, puedes obtener más información. ¿Vale? Ahora entra en profundidad en qué significa ese payroll model. Una vez que has publicado, y aquí es de verdad donde está la magia, una vez que has publicado tu oferta de empleo, un job board tradicional, no voy a decir, como han hecho ellos, no voy a ser elegante y no voy a decir nombres, pero en un job board tradicional tú publicas tu oferta y luego ya te vas. Y dices, bueno, voy a esperar que la gente empiece a encontrarla, empiece a aplicar. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que nosotros tenemos matching. Entonces, ¿qué hacemos? Te mostramos una lista de candidatos que encajan para tu oferta. Y encima son candidatos que están activos en búsqueda de empleo, y te los ordenamos de los que pensamos que más encajan para la oferta que acabas de publicar en este momento. Yo hay una transición con una animación bastante chula que no he puesto. Tú publicas y a los 3 segundos o a los 4 segundos que dura la animación tienes 60 candidatos que se adaptan a la oferta de empleo que acabas de publicar. Y no solo los tienes, sino que les puedes escribir y en muchos casos directamente llamar. Esto nos lleva a una de las cosas que he comentado antes y es que el trabajo te encuentra a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que es que tú te registras como candidato y no te hace falta aplicar a ninguna oferta o inscribirte en ninguna oferta, sino que te registras como candidato y de pronto te vibra el móvil, lo coges y es alguien que no sabes quién es, que se está presentando y ofreciéndote un puesto de trabajo o por lo menos la posibilidad de ir a una entrevista. De ahí viene eso del trabajo que te encuentra a ti. Puedes entrar al perfil de cada uno de los... No sé si hay algo que me he dejado aquí por comentar. Bueno, básicamente, sí, hay una cosa que me he dejado por comentar. Nosotros tenemos un montón de candidatos que te sugerimos, pero esos candidatos los tenemos que informar de que esa oferta existe. Entonces, a ese candidato que te acabamos de sugerir le mandamos una notificación a su móvil y le decimos oye, acaba de publicarse esta oferta de empleo que pensamos que te puede interesar. Y de esta manera el candidato, si realmente está interesado, puede aplicar. Aplicas entre un candidato que veis ahí que pone applicant, que no es exactamente el wording que hay ahora mismo porque hemos estado haciendo varias pruebas con él, o uno que no ha aplicado. Evidentemente, el que ha aplicado tendrá más posibilidades de estar interesado en las ofertas y de ser fichado que el que no. Entonces, por eso tenemos esas labels o esas pequeñas etiquetas que veis ahí para explicarlo. Adicionalmente, puedes ver el currículum de cualquiera de ellos. Puedes hacer diferentes acciones como rechazarlo si no te interesa para quitártelo de la lista. Puedes algo así como marcarlo como favorito. En este caso lo llamamos shortlist, que son como tus finalistas. Y luego puedes directamente ofrecerle un trabajo. ¿Qué quiere decir que le ofreces un trabajo? ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, antes de ofrecerle el trabajo lo normal es que te comuniques con él. Nosotros ofrecemos la posibilidad de chatear directamente con los candidatos. Los candidatos también pueden, si viene una oferta de trabajo y la compañía lo permite, escribirle directamente a las compañías a postularse o a presentarse. Y luego, una de las cosas que acabamos de sacar es un mensaje de contexto. Muchas veces esos candidatos reciben un mensaje de una compañía, pero como realmente nunca se han inscrito en ningún proceso, les falta algo de contexto. Entonces, ahora mandamos un mensaje previo en el que le explicamos un poco de qué va la movida. Volviendo a lo de ofrecerte el trabajo, que aquí lo hemos llamado hiring request. Digo, el wording no es exactamente ese, pero básicamente aquí lo que tienes como compañía es la oportunidad de decir, vale, yo he hablado con este candidato y este candidato, estoy interesado en él y le voy a ofrecer un trabajo por este sueldo. Este sueldo, nosotros le añadimos todas las taxas, le añadimos nuestro fee y te permitimos que nos envíes la propuesta. Y ya nuestro equipo de operaciones es el que se encarga de gestionar todo el papeleo que conlleva un contrato. ¿Cómo termina todo esto? Pues todo esto termina en cosas como esta, que es al final que la gente acaba siendo contratada a través de YoPantales. Y este es el caso real de una chica que le llegó un welcome pack, que es que cuando te contratan a través de YoPantales le mandamos una cajita, que es esa que veis ahí, queremos acompañarte en esta nueva aventura, mucha suerte en tu primer día de trabajo, y dentro hay unas camisetas, unas gafas, unos cupones, una serie de cosas para hacer un poquito más amena o estés un poquito menos nervioso en tu primer día de trabajo. Ahora vamos a entrar al business model y ya voy a explicar eso que llevamos postergando toda la presentación, que es el modelo de Payroll. Aquí lo que siempre contamos es, cuando te contaban por primera vez que era Uber y alguien le preguntaba, ¿pero qué es eso de Uber que estoy leyendo por ahí? Te decían, pues eso es como un taxi, pero que lo conduce todo el mundo y que no lo puedes pillar por la calle, que lo tienes que reservar con una aplicación. Luego, cuando conoces Uber, lo usas y estás un poco familiarizado, ves que no es eso. O sea, eso es una definición muy simplista y que afortunadamente Uber cada vez se está alejando cada vez más de ser eso. Cuando nos preguntan qué es YoPantales, pues tienes como dos referencias fáciles para que la gente lo entienda. Una es, es una ETT digital, pero en verdad es mejor, que es una de las formas más fáciles de que la gente lo entienda. Y otra es como un Job Board, que es básicamente cualquier plataforma de empleo en la que publicas tu oferta, pero donde además las cosas pasan, que es lo que decía antes Teo. O sea, no solo publicas la oferta, el otro dice que está interesado, te dio el teléfono, ya lo llamas, ya te apañas, sino que aquí pasan las cosas. O sea, aquí puedes contratar con él, aquí puedes ver su currículum perfectamente y aquí puedes contratarlo, o por lo menos iniciar el proceso de contratación que nosotros acabamos por operaciones. ¿Por qué decimos que nos parecemos a una ETT? Pues solo nos parecemos un poco en la figura legal. Al final, si contratas, que es opcional y no es obligatorio, a través de este payroll model, lo que hacemos es que somos nosotros los que tenemos un contrato laboral con el empleado y la compañía lo que hace es pagarlo a nosotros con un servicio más, una factura. Y no es el típico business model que tiene cualquier ETT, solo que nosotros costamos menos de la mitad, creo, de lo que cuesta una ETT tradicional. Si nos comparamos con una ETT, ¿qué más cosas podemos decir? Pues bueno, que nosotros somos una app, al final, que tenemos el servicio de matching, que es lo que nos distingue y lo que nos permite ser real time, lo que nos permite que no tengas ningún tiempo de espera entre que publicas una oferta y que realmente cuentas a los candidatos, que tenemos chat directo, y acabamos de lanzar, por ejemplo, aunque tenemos muy poquito volumen de candidatos con esto, las videopresentaciones, que son vídeos de 15 segundos en el que los candidatos se graban presentándose con la idea de hacer cada vez menos y menos relevante el currículum y eliminar, en algunos casos, la necesidad de entrevista. Esto es muy curioso porque nosotros somos muy de salir a la calle, ¿no? Y una de las cosas que hacemos los product managers... En todos los sentidos. En general, en general. Pero somos muy de salir a la calle y una de las cosas que hacemos los product managers, que no sé si está un poco mal que lo cuente aquí, pero básicamente nos hacemos pasar por estudiantes y nos vamos a las tiendas y les decimos que estamos haciendo un trabajo de esto del empleo y le hacemos un montón de preguntas. Y una vez, una chica en el barrio Justicia, una dueña de una tienda nos dijo, que fue un poco el germen de esto, ¿no? Nos dijo, no, es que yo en realidad a mí me gusta llamar a la gente... En España hay mucha costumbre todavía de llegar y dejar los currículum en la tienda, ¿no? La gente se imprime 10, 20 currículum, por ejemplo, hablando de gente que trabaja en retail, se da un paseo por las tiendas y los deja allí, ¿no? Pero en esa interacción que tú dejas el currículum, y es lo que nos decía esta chica, es que solo en la manera que tú te presentas y dejas el currículum al dependiente, ya tienes 60% del fichaje o no fichaje hecho. Solo en la manera en que oyes a la persona hablar, moverse, expresarse, ya sabes si lo quieres o no lo quieres. Eso es lo que intentamos emular con las videopresentaciones. Que en 15 segundos seamos capaces de saber si realmente... En 15 o en 6, porque lo puedes quitar antes. Si realmente esa persona te interesa o ya de primeras la descartas. Hablando de KPIs o de métricas que son importantes para nosotros, que era otro de los puntos que queríamos tocar, pues nuestra métrica es como muy fácil y muy sencilla y muy transparente. La principal métrica que usamos es la cantidad de gente que acaba siendo contratada a través de Geopantales. No tiene trampa ni cartón. ¿Qué pasa? Que para conseguir esto, y siendo un marketplace, evidentemente hay un montón de, no proxys, pero sí indicadores que según las distintas ciudades nos dicen que esto es más probable que pase o menos, ¿no? Y aquí, pues, básicamente nosotros estamos obsesionados con la liquidez. La liquidez en un marketplace. No voy a meter en el marrón de explicarla. Si la queréis, si queréis un poco, aprender un poco sobre este tema, os recomiendo el libro que veis ahí abajo, que es muy rapidito, lo leéis en un par de horas. Pero, básicamente, estamos muy obsesionados con las interacciones. Tanto de primera sesión, como a lo largo del life cycle de un candidato o de una compañía. Además, como ha contado Teo, somos un modelo de expansión por ciudades. Y nos preocupa muchísimo el balance entre cada una de estas funciones que he hablado antes, de jobs y candidatos en cada ciudad. Aquí tenemos un montón de palancas sobre las que podemos actuar para aumentar el número de jobs o el número de candidatos. Y esto es un control que hacemos semanal, si no diario, de cómo estamos en cada ciudad. Y, por último, al final tenemos un sistema de recomendación que no tiene nada que ver con el que tenemos hace un año, no tiene nada que ver con el que teníamos hace dos años, y en el que estamos muy obsesionados a nivel métricas en mejorar semana a semana. Y aquí, al final, hay un montón de métricas. Yo te diría que la mitad no las entiendo, pero sí que es verdad que nos esforzamos mucho en prestarle muchísima atención. Y nada, os voy a dejar con Teo que va a hablar del stack. Muy bien. El stack, al final, es la magia, ¿no? Como decían. Jovan Talent empezó como otras muchas empresas allá por 2010, 2011, como un monolito Rubion Rails de toda la vida. Esta es más o menos la imagen del monolito Rubion Rails de Jovan Talent en 2013. Bueno, al final, pues es una aplicación en Rubion Rails con una base de datos, un buscador y una cosa como para hacer tareas en segundo plano que se llama Sidekick. Es el típico stack de la tienda de tu prima, ¿no? O sea, no tiene más. Pero al final nos permite hacer cosas muy rápido, ¿no? Hacer, desarrollar muy, muy rápido y avanzar. Avanzar sin complejidades. Después, eso tiene ciertas desventajas. La teoría es esa, ¿no? El monolito está ahí, todo está perfectamente a la mano. Los desarrolladores, casi todos, conocen dónde está cada pieza de código, qué hay que tocar, es súper rápido de desplegar porque no tienes que coordinar nada. Pero claro, la realidad del monolito, cuando empiezas a escalar, cuando empiezas a tener más tráfico, cuando empiezas a tener más desarrolladores, más ingenieros, más gente tocando, la realidad del monolito es otra bien distinta. Se parece mucho a este cuadro que es el triunfo de la muerte de un señor holandés del siglo XVI que se ve que ya sabía lo que era un monolito de Rubion Rails con un equipo grande de ingenieros. Al final, es un coñazo, sinceramente. Al final, la deuda técnica aumenta porque hay un montón de gente tocando y hay un momento en el que dice, bueno, pues esto no me importa hacerlo así porque hay que sacarlo ya y es necesario hacerlo aunque no sea lo mejor. El monolito, el diseño del monolito cuando el equipo es grande fomenta eso. La deuda técnica no es necesariamente mala, pero cuando se fomenta es un peligro porque se va acumulando. Al final, al ir creciendo, hemos ido separando los equipos de ingenieros en una estructura matricial, no regional, pero sí esencialmente en vertical están los equipos que se encargan del producto, una parte para el candidato, una parte para la compañía, una parte para el motor de recomendación y en horizontal, digamos, las tecnologías, los ingenieros de iOS, los ingenieros de Android, los ingenieros de Rails. El equipo vertical, en teoría, es completamente autónomo de todos los demás equipos verticales. Eso con un monolito es muy difícil porque, no, yo quiero sacar aquello, pero depende de esto mío, entonces hay que sacarlo a la vez, es muy difícil. Al final, todo se hace mucho más lento. ¿Qué decidimos? Romper el monolito. Romper el monolito sin reescribir todo el código. Siempre hay como el muñequito malvado que te dice pues tíralo todo y reescríbelo desde cero, solo vas a tardar tres meses. Mentira, no, es mentira. Entonces no lo hagáis. ¿Qué decidimos hacer? Romper el monolito, pero poco a poco. Ir cogiendo trozos de la aplicación que ya existían y ponerlos por separado de forma que solo se comunicaran por APIs. Esto es una imagen bastante más parecida a la arquitectura actual en la que tenemos, voy a usar el láser, en la que tenemos el monolito original que ahora sigue sirviendo la API de candidatos y la web de candidatos, bueno, la ya no web de candidatos, y de ahí salió un trozo que es todo lo relacionado con la compañía. Y eso se despliega aparte, se desarrolla aparte, está completamente separado. Y después hay toda una serie de pequeños servicios, ahí dice microservicios, pero nuestros servicios son servicios así, que no son macro, pero tampoco son micro. No estamos siendo muy nazis con los microservicios, sobre todo porque rees un poco lento. Pero lo importante es que en cada microservicio siempre que se comuniquen por HTTP o por cualquier protocolo RPC, puedes usar la tecnología que quieras, el almacenamiento que quieras, la mejor herramienta para ese caso de uso particular. Por ejemplo, el típico caso es el motor de recomendación, que prácticamente no hay Rails, es todo basado en Java o Scala, hay Spark, porque al final es donde está el ecosistema de recuperación de la información. La única cosa interesante aquí, además, es ese bus de mensajes en el que todas las aplicaciones están enchufadas y cuando pasan cosas, por ejemplo, un candidato se inscribe en una oferta, se escribe un mensaje en el BAS y todos los demás se enteran de que alguien se ha inscrito en una oferta. Puede interesarle o no, puede interesarle para apuntarlo, mandarle un mail a la compañía o lo que sea, o para tenerlo en cuenta para siguientes recomendaciones, por ejemplo, para mejorar el algoritmo. La realidad es que es un sistema asíncrono, es asíncrono, es muy interesante para un sistema de microservicios o servicios como el nuestro. Lo que decía, tiene ventajas, podemos escalar la plataforma mucho mejor, cada servicio puede tener el número de servidores que quieras de forma mucho más fácil, más fácil de orquestar que en un monolito. Puedes escalar el equipo, que en nuestro caso con 60 y tantos ingenieros, 70, es súper importante y al final eso te lleva a que puedas escalar el producto, puedes hacer más cosas en menos tiempo, aumentar la velocidad. También puedes estrellarte con microservicios, es uno de los problemas y que la velocidad baje. En nuestro caso, ha mejorado. ¿Por qué puedes estrellarte? Porque la complejidad es mayor, nadie tiene todo en la cabeza, la gente, los ingenieros, pues, tienen dos, tres servicios que son los que desarrollan en la cabeza, pero no todos. Las bases de datos están completamente separadas, cada servicio tiene la suya, eso significa que no puede venir uno de nuestros pobres fundadores y hacer una query a la base de datos con todas las tablas y sacarse sus excels y tal. Esto es real, es una cosa muy guay. Porque está todo completamente separado, no se pueden hacer joins, de hecho usamos DinamoDB o Casandra o Redis, que no hay queries SQL. Entonces, esto es un problema también. Nosotros lo solucionamos consolidando todo en un clúster de Redshift, que es un sistema de BI de Amazon bastante chulo. Y otra desventaja es la coordinación. Al final, todos los equipos tienen que coordinarse para saber ¿la versión de la API de tu servicio es la que yo espero como cliente de ese servicio? Si no, ¿cómo es el versionado? ¿Cómo es la serialización? Tienes que esforzarte mucho más en la coordinación y en la documentación. La anatomía, muy rápido, la anatomía de un servicio cualquiera de esos que estaban antes ahí es un balanceador de forma que podamos tener todos los servidores que queramos por detrás y escalarlos fácilmente, una capa de persistencia, sea la base de datos que sea, y ese bus de mensajes del que os hablaba al que todos tienen acceso. Independientemente de la tecnología que se use en cada sitio, más o menos este es el stack o la anatomía de un servicio de los 15 o 20 que tenemos en Jovan Talent. Y lo cierto es que nos ha dado la vida romper el monolito y hoy en día hay muchos servicios que surgen sin haber estado nunca en el monolito, la mayoría de hecho, pero hemos conseguido escalar el equipo, la tecnología y el producto sin tener que hacer una reescritura, que era uno de nuestros grandes miedos. Y ya está. Una de las cosas... Falta el We Are Hiring, que además lleva un GIF. Sí, efectivamente. Estamos contratando en dos sentidos. Para trabajar en una de nuestras empresas que nos usan para encontrar gente, pero sobre todo nos interesa que sepáis que estamos buscando gente para trabajar con nosotros. Uno de nuestros grandes problemas de marca es que cuando vamos a conferencias y decimos que somos Jovan Talent es como, otro recruiter, no, por favor. No, aquí estamos buscando gente para nosotros. Y en el entorno de la recuperación de datos, motores de recomendación, iOS, Android, QA, backend en Rails, backend en Go, en producto, en diseño, en frontend, en un montón de cosas. Algo más, pero We Are Hiring. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Preguntas. Hola, gracias por la charla. Tres preguntas relativas a cómo funciona o problemas recurrentes en un marketplace. La primera, aquella pantalla que habéis mostrado en la que se ve, o sea, cuando el usuario tiene que elegir si es un candidato o una empresa. Uno de los problemas típicos en un marketplace, a nivel de experiencia de usuario, es que el usuario se equivoca. Eligiendo si es candidato o empresa, ¿qué solución le dais a ese problema? La siguiente pregunta, tenéis una modalidad que entiendo en la que la empresa no paga nada, porque si no contrata a través de Iopan Talent. ¿Qué hacéis a nivel de producto para, de alguna manera, invitar de manera activa a que la gente, a que las empresas contraten a través vuestra? Y eso es todo. Gracias. Yo creo que por alusiones, estoy a coger la cerveza y todo. Pues sí, es un problema. Esa pre-landing que te hemos enseñado es un problema, y es un problema bastante grande. El tema es que nosotros venimos de una aplicación solo para candidatos, la aplicación para compañías. Tomamos una decisión a nivel de producto, que yo creo que fue bastante legada, pero fue bastante bien, que era pasar un tiempo desarrollando una web mobile, que evidentemente es más rápido que una aplicación nativa, y más cuando siempre el cuello botella en todas estas startups móviles son los desarrolladores de Android, como bien sabe Chema, de Android y de iOS. Entonces, claro, nosotros al final ya teníamos una estructura construida para nuestra aplicación de candidatos. Cuando decidimos sacar la aplicación de compañías, que primero era una web mobile y ahora es completamente nativa, nos encontramos con un problema a nivel arquitectura de la aplicación. Y al final tiramos por esta opción, que es usada por mucha gente, se llegó a plantear incluso hacer dos aplicaciones separadas, pero al final las ventajas no compensaban todo el dolor, sobre todo a nivel de marketing que suponía. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues iteramos un montón con las copies de esos dos botones. Te parece que era una tontería, pero teníamos, soy un candidato, soy una compañía, o sea, en inglés I'm a company, de company cambiamos a business y mejoró, de business a I'm looking for talent, I'm looking for work, y ahora mismo tenemos creo que en español, creo que es, la verdad es que no me lo sé ya, pero tenemos como busco trabajo y quiero contratar. Pero es una tontería porque al final la pantalla no ha cambiado, pero simplemente jugando con esos cambios de copies hemos visto impactos muy grandes. Además ya sabes que a ese nivel del funnel cualquier pequeño porcentaje que ganes ahí, o que dejes de perder de caída, significa mucho dinero. Y respecto a la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir que se me ha olvidado? Ah, vale. Sí. El modelo free además tiene un sentido, porque una de las primeras tentaciones cuando al final encuentras un modelo de monetización que te funciona, es obligar a que todo el mundo pase por caja. O sea, podríamos hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuando estás en un marketplace eso va en contra de la liquidez, y tú al final para que esto funcione necesitas cierto volumen de candidatos de compañía. O sea, a partir de esa premisa nosotros te dejamos si quieres que publiques, hables y hagas lo que quieras gratis. Ahora mismo nosotros normalmente para testear modelos de negocio nos apoyamos muchísimo, al final en nuestra compañía como en muchas, el cuello de botella es el desarrollo, en particular siempre, bueno, normalmente el desarrollo en aplicaciones móviles, no me refiero eso al cliente, pero todo lo que implica. Entonces nosotros probamos modelos de negocio muchas veces desde operaciones. Incluso sacamos primero cosas en web que no están en app. ¿Qué quiero decir con esto? Que este modelo que lleva funcionando ya unos meses estamos en pleno proceso de integrarlo en nuestro producto, en nuestra aplicación. Entonces ahora mismo has visto uno de los primeros intentos que hemos hecho, que es ponerlo en el momento que posteas un job. Pero luego además tenemos un montón de cosas que van por fuera, como son mailings, tenemos un sistema de scoring que nos dice en función del tipo de compañía, el tipo de interacciones que hacen y un montón de datos más, cuáles son las compañías más susceptibles de acabar contratando por este modelo. ¿Y qué hacemos? Oye, pues las llamamos por teléfono, te parece una tontería, pero las llamamos por teléfono o las vamos a visitar. O sea, básicamente el resumen sería que ahora mismo para hacer eso, para llevar a esa conversión de un modelo, o sea, al final es casi un freemium, ¿no? De ese modelo gratis a que contraten con nosotros, empezamos muy en operaciones y nos vamos moviendo cada vez más a tener cosas integradas en producto. Tenemos ya un roadmap y bastantes cosas definidas, pero, y más si esto se está grabando, si las cuento, luego me dan colleja. Pero, básicamente, operaciones por ahora con algunas cositas en producto, con la idea de movernos a integrar más cosas en producto. Buenas. Vale, mi pregunta es muy simple. ¿Validáis las empresas? Porque, imagínate, yo tengo un perfil de que estoy buscando mi trabajo de jefe de comunicación, o yo que sea, llevar la comunicación de un sitio, lo que sea, y quiero competir contra otros candidatos, me creo una empresa, digamos, falsa, me creo un perfil falso de empresa para ver otros candidatos y poder intentar. Esa es mi pregunta. Porque, además de falsear datos y molestaros a vosotros, pues... Sí, es una muy buena pregunta. Al final tenemos un problema, como muchas otras compañías con el fraude, ojalá la gente se crease compañías falsas para mirar otros candidatos. Si eso pasase, sería la hostia, pero se lo crean con fines mucho más oscuros. Entonces, nosotros tenemos una serie de reglas, pues, de detección de ciertas palabras, hasta algunos sectores en algunos países que sabemos que son especialmente conflictivos. Validamos el CIF en el registro. Y, por ejemplo, si detectamos que una compañía usa algunas palabras así un poco chungas, nos las llevamos a un proceso de revisión manual. Y tenemos un equipo que revisa a las compañías. Aún así, se nos escapan, ¿eh? Y por eso tenemos en producto la posibilidad de reportar un trabajo. Cualquier trabajo se reporta en menos de una hora, creo que es, dependiendo un poco de también, si te pidas tres de la mañana es más difícil. Pero en muy poquito tiempo tenemos una capacidad de respuesta para banear esa compañía y esa cara de la plataforma. O sea, que sí hacemos cosas, pero aún así no es suficiente. Y luego, además, es muy curioso, pero conforme te expandes en Latinoamérica, por no sé qué motivo, por H o por B, allí están mucho más acostumbrados a luchar contra este tipo de cosas porque el volumen de fraude es muchísimo mayor. Entonces, claro, tú siempre luchas contra los incumbentes o contra los productos que tienes allí y esa gente está ya más preparada de lo que estás tú con un producto, ¿no? que estás montado en España. Entonces, te tienes que poner las pilas muy rápido. Vale. Bueno, lo primero, muchas felicidades por la presentación. Me han gustado mucho los cuadros. A nivel de... La verdad. A nivel de diseño... Habéis mencionado que tenéis ciertos problemas a la hora de... Bueno, ya aparte del problema que comentaba este tío... No sé. Javi. El primero que he comentado, Javi. Pues nada, hay, digamos, dos puntos de fricción, ¿no? La primera, la dualidad entre si soy, si busco empleo o si quiero talento, y luego a la hora de iniciar el proceso de registro o el proceso de inicio de sesión. ¿Habéis hecho algún tipo de iteración sobre eso, sobre ese segundo punto? ¿Sugerís algo? ¿Detestáis datos? No sé, supongo que no hay ningún problema que lo cuente, pero básicamente todo el proceso de registro lo vamos a cambiar. Cuenta, cuenta. Lo vamos a cambiar y, bueno, ahí de hecho tenéis al Product Manager que se está encargando de montarlo, lo tenéis ahí sentado. Si queréis luego le preguntáis a él. Pero no, al final tenemos ciertos problemas de UX ahí. No son muy graves, la verdad. O sea, al final es muy difícil valorar. O sea, estás en una industria concreta con un producto concreto. ¿Cuál es tu benchmark de conversión ahí? Pues nosotros pensamos que estamos mal. Luego nos llegan datos y dices, oye, es que estamos mejor. Entonces, nosotros queremos mejorar y tenemos en el ROM más cambiar eso, pero la verdad es que el benchmark y los datos que tenemos de competidores o de productos similares es que estamos bastante mejor que ellos. Entonces, te hace que relativices un poco la prioridad que tiene eso frente a otras cosas. Pero sí que es verdad que tenemos dos puntos calientes ahí que somos conscientes que tenemos que arreglar y que está en el roadmap del equipo de candidates que contaba. Y hay un caso de uso que en nuestro caso, que es como hacemos, nos enfocamos en blue collar. Un segundo, voy a explicar lo de blue collar porque lo has dicho un montón, pero la gente no sabe lo que es. Ni eso ni escala. Básicamente, blue collar, que no es una nomenclatura que nos guste mucho usar. Yopan Talent, y sobre todo en España, es conocido por ser un sitio donde auditores, consultores buscan trabajo. Ahora mismo no somos eso. Eso era nuestro foco anterior, que es lo que llaman white collar por el cuello blanco de la camisa, o como es un poco más polite decir, trabajos de oficina. Y ahora mismo nosotros nos dedicamos a ese tipo de trabajos. Al final tenemos una marca que arrastramos en España de que estamos enfocados ahí, pero no es cierto. Nosotros ya nos enfocamos a estos trabajos que habláis de blue collar, que son trabajos de fuera de la oficina, y esto de blue collar viene por el cuello azul y tal. Pero bueno. ¿Qué nos ha hecho esto? Ya solo como apunte antes de que cuente el caso de uso. Esto del cambio a blue collar ha sido lo que nos ha sacado a la calle brutalmente. O sea, estamos muy obsesionados con ir a la calle, muy obsesionados con hablar con la gente. Pasamos muchas horas a la semana hablando con usuarios. ¿Por qué este movimiento a blue collar? Porque al final, o sea, ¿por qué este movimiento no ha llevado a esto? Porque antes teníamos un producto que nos veíamos usando y que nosotros éramos en parte el target y ahora no. Entonces, cuando cambiamos el enfoque era como, pero oye, si es que en este mundo laboral en el que nos encontramos la localización es muy importante. La gente no se mueve de provincia y la gente prefiere un trabajo mucho más cerca de su casa que lejos. Entonces, la localización es súper importante de pronto y una cosa que nunca nos había preocupado, pues oye, entra como prioridad en el roadmap y metemos cosas de ese estilo. Bueno, explicado lo de blue collar, que es el 70% del mercado de trabajo en España más o menos, hay un caso de uso mucho más divertido que es, buscas talento y buscas que te contraten. Que es el manager del bar, por ejemplo, el encargado, que está buscando gente para el bar a través de la aplicación de Jovan Talent y queremos que sea sin ningún tipo de fricción, que sea a través de la aplicación allí en tres horas, pero al mismo tiempo está buscando también curro de encargado. Bueno, ese caso de uso le tenemos que dar mucha más cabida porque eso antes no nos pasaba y ahora es un tema que forma parte de esa discusión del UX. Hola, primero, gracias por la presentación, ha estado bastante completa. Tenía una pregunta, bueno, da para una charla, pero en un minuto, tres consejos sobre crecer una organización en producto y en tecnología de 5 a 100 empleados. Esto es lo más difícil, lo más difícil a lo que nos enfrentamos cada día. Bueno, de hecho ahora nosotros no estamos en 5 a 100, estamos de 200 y pico a no sé cuántos, pero es una de nuestras principales preocupaciones y de hecho es, no sé, 30 o 40% de nuestro tiempo está dedicado a ese tipo de cosas. Al final, no sé, yo voy a dar unos consejos muy personales y luego los complementas. Nosotros apalancamos muchísimo la red de contactos y no hay nada de malo en ello, o sea, es que parece que hay algún complejo en eso. Si te recomiendan a alguien y lo tienes testado, no te vaya a decir que no vaya a pasar el proceso de entrevistas, pero si alguien tiene que entrar en el pipe y te lo puede recomendar un compañero en el que confías, ¿cuál es el problema? El segundo consejo es, nosotros aproximadamente, estuvimos echando los números el otro día, entra el 5% de la gente que entra en el proceso de entrevistas. De ingenieros. De ingenieros, perdón. Lo que es un número, o sea, bastante heavy. Nosotros hacemos muchas entrevistas, es un proceso muy largo y preferimos tener una posición necesaria vacía un tiempo antes que equivocarnos en un fichaje. Y tercero es, no hay que infravalorar el tiempo que hay que dedicar a esto. Es súper jodido y al final dices, pero ¿por qué estoy el 30% o el 40% de mi semana dedicado a hacer entrevistas, a ir a comer con uno para convencerle que venga a hacer una entrevista? A ir a, no sé, al final no hay que despreciar el tiempo que es necesario dedicar al recruiting, porque al final es, sobre todo en esta etapa, yo entiendo que es una cosa estratégica. Y después está el otro lado. Estoy totalmente de acuerdo con los consejos de Pedro, pero el otro lado es, una vez que tienes a la gente dentro, ¿cómo haces que no se tiren de los pelos y se tiren de un barranco? ¿Por qué no se puede trabajar? ¿Por qué lo cierto es que una empresa de 5, 10 personas o un equipo de producto que era de 10 personas cuando yo entré hace un par de años, a uno de 80 y tantas? Es que no tiene nada que ver. La comunicación es mucho más difícil, hay que repetir todo mucho más. Muy rápidamente surgen procesos, burocracias y movidas por todas partes, no sabes muy bien de dónde, o sea, surgen como setas que lo que hacen es ralentizar a la gente. Y la gente se frustra porque desde que piensa una cosa hasta que está en producción y un usuario lo está usando, pasan tres semanas en vez de tres horas. Te pones ahí por la mañana y lo haces por la tarde. Nuestra solución a eso es hacer esos equipos que os contaba antes, verticales, muy autónomos, lo más autónomos posibles, orientarnos a servicios suficientemente independientes como para que no se choquen y haciendo despliegues continuamente, excepto para las aplicaciones móviles que tienen un poquito más de truco. Un poquito. Un poquito más. En todo lo demás hacemos continuos deliveries, no hacemos releases cada dos semanas ni nada, o sea, intentamos que haya la menos fricción posible. La realidad es que es muy difícil, es muy difícil sobre todo, yo creo que lo más difícil es la comunicación. El otro día vino alguien a dar una charla a Jovan Talent y decía que la mayor ilusión sobre la comunicación, o sea, el mayor problema de la comunicación es la ilusión de que de hecho ha sucedido, que yo te digo algo, yo le digo algo a Pedro y ya está, como yo se lo he dicho, la información ha sido transmitida. Mentira, hay que repetirlo y si es posible que me lo repita él a mí para saber que tenemos la misma idea en la cabeza. Eso con un equipo de 80 personas es muy, muy difícil. Una cosa solo, ha hablado de autonomía de los equipos y en Jovan Talent no solo los equipos son autónomos para pensar, hacer y deployar una feature, sino también la forma en la que trabajan, que eso es muy importante. Darle autonomía a un equipo para que se organice, documente y haga un poco lo que le dé la gana, o sea, como se sientan más cómodos la gente que hay allí. Así es un poco como trabajamos, que puede parecer muy anárquico, pero luego más organizado de lo que parece. Bueno, pues la última pregunta allí. Hola, hola, ¿probando? Sí. Bueno, lo primero, estoy encantado con la calidad de las presentaciones, le doy la enhorabuena a los dos. Bueno, mi pregunta va sobre lo que algunos consideran un nicho y es el tema de que si podemos registrarnos como compañía startup y ofrecer un trabajo no remunerado a cambio de una participación en el proyecto y esto cómo afectaría a vuestra fees o cómo monetizarías este tipo. En realidad puedes publicar cualquier tipo de job en la plataforma sin pagar, o sea, cualquier tipo no, perdón. Puedes publicar en la plataforma sin pagar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos unas reglas que son públicas en la web y que no me sé memoria de cuáles son los requisitos básicos que pedimos. Por ejemplo, no permitimos, evidentemente, ningún trabajo relacionado con sexo. No permitimos estructuras piramidales, que muchas no son ilegales, pero no las permitimos. Entonces, me queda la duda ahora mismo y tendría que entrar en Jopantalens si trabajos no remunerados pueden entrar. Estoy casi seguro de que no. Yo creo que no. También te digo, trabajar en una startup, llevo bastantes años en esto, trabajar en una startup solo por una participación X, voy a decir una herejía a lo mejor, sin un sueldo al final de mes, yo no lo haría. Hay un nicho que sí que afirma que hay gente que lo haría. Vamos, de hecho, hablo de primera persona. Por eso no lo he juzgado. Digo que yo no lo haría. No, por eso digo, preguntaba si lo habéis planteado y lo habéis descartado, pues a ver por qué lo habéis descartado. Sí, sí, perdón por la tangente, pero no podía evitarlo. Pues nada, muchas gracias a Pedro, muchas gracias Teo. Gracias. Un aplauso. Muchas gracias Fernando, muchas gracias Manu y muchas gracias Sogeti, que nos invita a estas cervezas y nos quedamos ahora tomando unas. Les tenéis aquí para todo lo que queráis y más. Muchas gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.